Y un saludo para toda la gente de la Ribera de Pátzfalo Y este es la banda de Rosario Y báilale bonito, oiga Y un saludo para toda la gente de la Ribera de Pátzfalo Que se venga desde Jaripeo, Michoacán La doble R, Roble, Roble, sí señor Fuerte el aplauso, gracias señores ganaderos Si se escucha o no se escucha, pelado Levanta la mano y me dice Se va a dejar caer Así se va a dejar bonito de la costa Se echando a 45 Los toros de la costa El saludo de Guileteo Con la mano saliendo bonito de la costa Los toros del compacho Luis Ocho, mañana, jugador De este cojo que va a ser Bonito, bonito, bonito de la costa Y se venga el aplauso Filmaciones mayo de Morelia, Michoacán Siempre siguiendo los grandes espectáculos de Jaripeo Filmaciones mayo de Morelia, Michoacán Saludos grandes, ahí estamos hermano A Dios lo bendiga a todos ustedes Gracias Un saludo a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la banda, un azul de Zinahue Con la banda, un azul de Zinahue